Buenas a todos chavales, soy Gorbendo y bueno, vamos a hacer un desafío de torres en el Mortal Kombat con Predator Ya que es nuevo, vamos a ponerlo Tiene que fijar mucho la optimización todavía, ¿va? Esto como el culo Cazador, venga Contra Jason Borges Venga, ven aquí Mierda Hace tiempo que no juego, ¿eh? Solo tenerlo claro Toma, vale Que se me quedo yo también, por tonto Ven aquí Vamos a ver, Snag ¿Qué es eso, tío? Déjame Pesado, tío Vamos a hacer algún Brutality Time to play No, un cazador Aquí está Snag Otra Vamos a hacer Snag Quiero ver qué es lo primero Ah, vale, ya sé que Fatality O sea, que Brutality es Vamos a hacerlo A ver si me sale Porque tengo que caer a la trampa Eso lo primero Cáete el agujero Vale No, no te caigas Vale Vale, como era Snag Eh... Vale No, este no era Snag Es R Snag Vale Porque no me ha salido Venga, cógelo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se me mueve solo? ¡Se me mueve solo! ¿Qué coño? ¿Qué hostias? Se me ha empezado a mover solo, tío Igual es... No sé, tío Cerdo Cómeme los huevos Cómete el Snag El Snag De Ol'Brand Muy bien Campeón ¡Cómételo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cómeme los huevos Pues nada, vamos a hacer un brutal... O sea, un Fatality Certain Death Va, venga No, no era así Vale No ¡No! ¡No, tío! Pues nada Vais a ver la animación que han puesto Saca de espina dorsal Predator Wins Predator Wins Pues nada No me ha salido nada al final Por pesado Kotal Kahn Vamos a por él Este no es tu sitio ¡Mierda! A veces con el mando no sale lo de moverse, tío No sé por qué ¿Qué pasa con todos los mandos? Pero que esto... O sea, hay toda gente jugando y... ¿Qué pasa a eso? A ver aquí ¡Eh! ¡Me cago en los agujeros, tío! ¿Qué dices? ¡Venga, tío! ¡Venga, eh! Se ha hecho un bombo combo el hijo de puta este Toma Cerdo A ver A ver si me sale Vale, venga A ver si me sale la trampa esa Y si no fue tarde En realidad me ha salvado Vamos a señalar el X-Ray Que patético, tío Los agujeros Que patético, tío ¿Qué dices? Me ha explotado en la cara, tío A ver, vamos a hacer este Sí que más me gusta Tampoco son nada del otro mundo Que no No sé por qué no sale ¡Que no sale, tío! ¡Qué! ¡Maldita mierda, tío! ¡Madre mía! A la vete a la mierda ¡Qué asco, tío! No salen bien los putos combos, tío Por unas teclas, tío Que no Aquí no eres bienvenido He pesado los agujeros, tío Venga Pa' casa, ¿eh? Vamos a hacer otro Finishing, otro Brutality ¿Por qué paso? Safe Detonate A ver si no me sirve Mejor de donde no me va Vamos a hacer esto A ver si sale Vaya por Dios No Madre mía El apretando pa' arriba Vale No ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? Me cago en los putos agujeros Me, me Me están tocando los cojones Pero me están tocando los cojones Joder Me están tocando los cojones, eh Esto no es Ni medio normal A ver si me sale un puto Fatality Que no sé qué pasa, tío Vale, venga Más normal Pero bueno Ala Que asco De verdad, eh Los malditos agujeros Que asco Toma lag El enjambre me da igual Pues me sale un agujero en el brutality Me voy a cagar en su madre ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No metes eso! Me la han comido yo Patético Ahora no ¡Sí! Ahí Es el mejor personaje del juego Pero las animaciones Son un poco cutrillas Podrían ser o cura más Toma lag, eh Esos lags de las intros Es la intro de Predator, eh No era optimizado Son idiotas Toma que hay de Toma Toma Venga ya, eh Casi me como el agujero también Solo falta Venga Venga Ala Yo creo que Jason es un poco mejor, eh Y me gusta también Es un poco más cutre Pero las animaciones están mejor No lo metíes al agujero Casi Esta me gana Vale, lo esquivo y gasto eso para nada Esta me gana, te he dicho Me está dando una paliza No Me cago en Tu puta madre Juanchi También Cuando lo usas bien Está muy roto, eh No me deja ni moverme Cabrón Vale Muy bien O sea, soy invisible Pero no sé No sé ¿Para qué sirve? Porque me está viendo Y me ha matado O sea Me ha ganado esta Pero mucho Toma 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 Come bien los huevos Chaval Juanchi Me come los huevos También Vamos a seleccionar Va, no Hay que jugar con predato Todo Vamos a coger guerrero Es que Madre mía Este hombre Este hombre Está Roto Vale, nada Me lo quita todo el agujero De mierda Me da un asco Tremendo, tío Que ahora Ahora está sufriendo Esta Forma es la mejor Yo creo Vamos a ver Vamos a ver Vale Privante Vale Pues no va a salir Para nada Vamos a hacer esto otra vez A ver si me sale Lamentable Pues nada Hasta otra